Yo voy a llevarte a un lugar en donde no te me vas a escapar Vas a tener que aguantar toda la noche entera Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Que esta noche toda voy a besarte Donde nadie nos vea Aguanta, 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 donde se aguanta Aguanta, solitos, donde nadie nos vea Aguanta, 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 donde se aguanta Aguanta, solitos, donde nadie nos vea Aguantadita tú te ves más bella Te hago bien tu cara las ganas que llevas Aguanta otro poquito para ver la luna llena Me encendía que tú también es nadie Y yo no creo que te olvides Dios mío dale hasta que termine el viaje que ya empezamos Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 solitos, donde nadie nos vea Aguanta, 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 solitos, donde nadie nos vea Dime si aguanta o no aguanta Y si no aguanta agarranca Es que contigo aguantan tantas cosas Baby, tú estás bacana No sé si el destino me quiere contigo tal vez Estás como quien no quiere la vaina Pero ahorita rebota como guayla En cuanto tú también está Y yo espero que te olvides No sé si el destino me quiere contigo tal vez No veo Paga Y yo sé si el destino me quiere contigo tal vez Y yo no quiero ser Nometer Y yo no quiero ser